Muy buenos días a todos, qué maravilla haber llegado, no se imaginan la angustia en la que estábamos porque se nos retrasó el vuelo, ustedes saben por razones meteorológicas, arrancamos y nos dijeron que estaba cerrado el aeropuerto, nos tocó devolvernos, pero gracias a las conexiones que tiene Monseñor por allá en el cielo con San Pedro y Santa Bárbara, pues podemos estar aquí. Muchas gracias, yo quiero saludar particularmente a Monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de Quibdó, al doctor Richard Moreno, nuestro delegado para Asuntos Étnicos, a la doctora Aris Arriaga, nuestra procuradora regional y quiero saludar a todos los colectivos aquí presentes, al colectivo Habla Quibdó, a la red departamental de mujeres, a la ruta pacífica de las mujeres, a la asociación de comerciantes, la asociación de transportadores, las plataformas de juventudes, la mesa de paz juvenil, la organización de medios de comunicación, el comité del paro cívico, el foro interétnico, la mesa indígena y FEDE comunal. No es una coincidencia, les digo, que estemos cerrando nuestro año 2020 y prácticamente nuestras labores de estos cuatro años, creo que nos va a quedar solo un viaje en enero y seguramente va a ser también por aquí, por el Pacífico, a Buenaventura. El estar por cuarta, o yo estaba haciendo cuentas probablemente por quinta vez, querido monseñor, en el departamento del Chocó. Y digo que no es una coincidencia porque ha estado dentro de las prioridades de este Ministerio Público y de esta Procuraduría. Yo sé que son múltiples necesidades que lo que ustedes sienten en términos de abandono del Estado es dramático y que después de diez meses de pandemia, lejos de resolverse las cosas, se han agudizado. Y se han agudizado porque esta pandemia ha traído confinamiento, desplazamiento, reclutamiento forzado, asesinatos selectivos, mucha mayor violencia contra niños, niñas y adolescentes. La situación de Quibdó nos tiene muy preocupados. Ese fue uno de los motivos por los cuales monseñor además nos alertó y nos pidió que viniéramos. Y de hecho, ahora después de terminar con ustedes, que nos va a tocar hacer una reunión mucho más rápida de lo que yo hubiera querido, vamos a tener un Consejo de Seguridad convocado por las autoridades locales. Porque nos preocupa todo tremendamente. Nos preocupan los casi 27 mil ciudadanos y niños y niñas de este departamento que están en desplazamiento forzado en este momento. Y que por supuesto, viene de la mano del confinamiento. Porque nos contaron la historia de que la pandemia le daba por igual a todos y le pegaba indiscriminadamente a todos los ciudadanos. Y resulta que eso no es cierto. La pandemia ha golpeado más a las poblaciones más vulnerables. La pandemia ha creado más desempleo, más pobreza. Y por supuesto, toda esa crisis social se ve necesariamente en la pérdida de ingresos de los ciudadanos y en la imposibilidad de llegar a obtener lo necesario, creando esa angustia dentro de los padres de familia, sobre todo cabezas de hogar, para poder llevar algo de sustento a sus familias. Y creemos que las estrategias del Gobierno Nacional tienen que afinarse en función de lo que ha venido sucediendo. Aquí estamos hablando de una acumulación de problemas. Aquí estamos hablando de planes, por ejemplo, que han sido ideados para la protección de líderes sociales, que sigue por supuesto su desangre. Pero tenemos que pensar en que tenemos que permanentemente ir poniendo a tono con las circunstancias lamentablemente negativas que se presentan en el Departamento. Y por eso yo vine fundamentalmente en esta primera reunión a oírlos. Hemos creído en esta Procuraduría en el diálogo social. Hemos creído en la posibilidad de crear consensos basado en escuchar a la ciudadanía, acercando la ciudadanía a la Procuraduría. Ese ha sido, yo diría, nuestro mayor legado, el haber derribado una cantidad de murallas que existían y que por razones que no vale la pena ni mencionar en este momento en el pasado, se esgrimían para que la Procuraduría estuviera lejos de las poblaciones más vulnerables. Solo quiero recordar que tenemos no solo uno, varios pedacitos del chocó en el corazón de la Procuraduría General de la Nación. Uno de ellos, nuestro Procurador Delegado para Asuntos Étnicos, el doctor Richard Moreno. Los demás, toda esta dirigencia social, creo que aquí acaba de llegar Marino, a quien saludo con todo el afecto fraternal. Marino ha sido nuestro hermano en todas estas causas. A todos aquellos que desde la Procuraduría diariamente nos están recordando las injusticias y las inequidades que se cometen con las poblaciones étnicas y particularmente con este departamento. Eso nunca lo olvidamos, eso hace parte de nuestra acción diaria. Luego, por eso el pensar en venir un 22 de diciembre a traerles ese mensaje, a tratar de remover un poco muchas rémoras que existen en la institucionalidad para que aquí haya acciones concretas para afrontar las realidades que ustedes están sufriendo, nos llevó a estar aquí en el día de hoy. Bueno, tuvimos la fortuna, y se lo comentaba también a Monseñor, de que esto coincidió con una alianza que hemos hecho con el Banco de Alimentos de Bogotá y entre el domingo y ayer se movilizaron más de 12 toneladas de alimentos financiados en su mayoría por donaciones de funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, que los encauzamos aquí al departamento del Chocó. Esos son más de mil mercados que además van a permitir un poco alegrar en algo la vida de tantas personas que tan mal la han pasado en estos últimos 10 meses de pandemia. Pero lo que nos ha traído acá, fundamentalmente, repito, es el diálogo directo con ustedes. Yo espero que seamos, que tratemos de ser muy eficientes en este diálogo, de poder yo llevarme los elementos fundamentales un poco para poner la voz esta tarde en la reunión del Consejo de Seguridad y para levantarle las alertas que sean necesarias al Gobierno Nacional. Sabemos que hay mucho por hacer, y mucho por hacer en acciones de mediano, de corto, de largo plazo. Entiendo que el Gobierno Nacional hace unos meses presentó un plan de choque para toda esta estrategia. Yo creo que frente a situaciones extraordinarias se requieren medidas extraordinarias, que son medidas que no se han implementado, lamentablemente, en donde por supuesto la fuerza pública juega un rol fundamental, pero no sólo la fuerza pública, todo el aparato del Estado tiene que estar aquí presente. Y un plan de acción integral que yo sé que es lo que ustedes reclaman, y me anticipo así a lo que puede ser las preocupaciones y los interrogantes que ustedes tienen sobre la presencia de tantas autoridades que han pasado por acá, que muchas veces no se han articulado y que muy pocos logros han ofrecido. Por eso quiero, ya muy pocos días de dejar la Procuraduría General de la Nación, dejar la bandera en alto en relación con nuestra preocupación por lo que está sucediendo en el departamento del Chocó y en la ciudad de Quibdó. Y una vez más, encontrar nuevos mecanismos de participación ciudadana para que las comunidades y ustedes tengan voz en estas instancias que se han creado o que se van a crear. Siempre lo hemos dicho, nunca decisiones unilaterales, sin consultas o botanizadas, centralizadas, tienen las soluciones de las regiones en Colombia, más en un departamento tan megadiverso como es el departamento del Chocó, donde las soluciones tienen que salir de abajo de las preocupaciones territoriales. Ustedes tienen un liderazgo acá que es notabilísimo a nivel nacional y me refiero particularmente a las dos personas que más he conocido, a Leiner Palacios, a Marino Córdoba, a tantos de ustedes que están en esta lucha diaria por la defensa de los derechos. Ojalá este año 2021, que es el año de los 30 años de la Constitución, sirva para reivindicar todas esas asignaturas pendientes, todas esas tareas que no ha hecho el gobierno nacional o el Estado como tales, en la que probablemente todos somos responsables, además, para el caso del departamento del Chocó. Yo sé que para muchos de ustedes estas son palabras que pueden parecer vacías, porque las han oído miles de veces, pero yo les digo, en la medida en que haya una unidad de propósito, un lenguaje común de parte de ustedes y una contundencia en la acción frente a tanto que se ha prometido para este departamento y a tanto que se han cumplido, yo creo que vamos a lograr algo distinto. Recuerden ustedes que nuestra primera gran tarea estuvo en el marco del diálogo con el Comité del Paro Cívico y ahí algo logramos, frente a lo que en el pasado nunca había sucedido y es que el Ministerio Público estaba a la vera del camino y atrás en esos propósitos del diálogo social. Lo intentémoslo, por aquí comenzamos y por aquí vamos a terminar, de la mano de ustedes, hombro a hombro, dejando además unas directrices, porque yo quiero dejar una directiva para el Chocó, que probablemente la vamos a anunciar esta tarde, precisamente incorporando las inquietudes de ustedes en relación con lo que pueden ser acciones concretas, involucramiento ciudadano, articulación entre las entidades territoriales y el gobierno nacional, en fin, tantos temas que ustedes son los que dominan y por supuesto me quiero anticipar a ellos. Luego yo les digo que nuestro llamado es hacia seguir adelante. Yo sé que tienen motivos de sobra para la desconfianza en esa coordinación entre tantas autoridades, pero intentémoslo, intentémoslo. Pero yo les prometo que en estos pocos días que nos quedan vamos a marcar esas líneas de acción. Esta tarde en el Consejo de Seguridad y posteriormente ante el gobierno nacional a través de diversas comunicaciones a tantas entidades que siguen faltándole a este departamento en términos de lo que deben hacer. Luego, muchas gracias por estar acá. Yo me quedaría aquí con ustedes durante el tiempo que sea necesario. Tenemos la limitación de que tengo el Consejo de Seguridad a la una y media de la tarde, pero espero que nos podamos organizar para escucharlos a todos y finalmente poder volver a dirigirme a ustedes con las conclusiones que espero llevar además a la reunión por la tarde. Muchísimas gracias a todos y qué dicha poder estar con ustedes aquí hoy. Gracias.